Música Hola, buenas noches a todos los vecinos del partido de Maipú. Bienvenidos a un nuevo encuentro de Maipú Informa TV. 15 minutos con más noticias del partido de Maipú. Se inauguró nuevo alumbrado público en la calle Ramos Mejía. El intendente Matías Rapalini y Carlos Villalba, subsecretario de Servicios Públicos y demás funcionarios del gabinete, concejales y vecinos estuvieron presentes para encender este importante avance para el barrio. Sí, realmente esto es un proyecto que inició Aníbal en su gestión anterior. Hoy Matías lo está concretando. Lo que se ha colocado hoy es sodio halogenado en lo que hoy tiene el alumbrado público en Maipú, en toda la ciudad, en las armas en Santo Domingo. Y bueno, siempre trabajando por el bien común y en especial para llevar a los vecinos la parte lumínica que es lo que estaba faltando en este barrio. Estamos muy contentos, bueno, por seguir con este gran proyecto que, bueno, que había dejado Aníbal para que se terminara. Realmente contentos porque, bueno, ahora todos los vecinos van a tener lo que, por lo tanto, estaban pidiendo que es toda la parte de la luz. Y bueno, como decía, el hormigón se hizo el año pasado. Y bueno, en algunas cuadras que está faltando, se estaba terminando de hacer las cloacas. Así que realmente este barrio ha sido muy beneficiado con todos los proyectos que la gestión anterior había pensado. Y bueno, obviamente lo estamos terminando de ejecutar. Seguir trabajando para todos los maipuenses. Y obviamente esto es una parte. Seguir trabajando porque, bueno, se viene una gran reestructuración en todo lo que es la luminaria del Maipú, que es a través de la luminaria LED. Estamos haciendo las licitaciones. En principio ya hay como 10 empresas que se van a presentar para lo que es la licitación. Así que, bueno, en este momento se están haciendo las pruebas que principalmente se están haciendo en lo que es la plaza y sus alrededores. Así que, bueno, disfrutando de todo esto que realmente viene con una inversión que viene de la provincia. Esta inversión es el préstamo que pidió la provincia y el endeudamiento que nosotros destinamos. Lo que es el presupuesto de seguridad lo destinamos para hacer todo lo que es la parte luminaria y todo lo que es la cuestión de cámara. Así que muy contentos porque, bueno, sabemos que esto les va a tener un gran beneficio para todos los maipuenses y que lo vamos a disfrutar entre todos, que es lo más importante. La cantidad que se ha dispuesto por Matías a hacer el proyecto, que son cerca de mil luminarias, en la provincia de Montseire no existe, salvo en la ciudad autónoma de Montseire, autopista de La Plata-Gonceire. Sé que en el Mar del Plata hay 200 luminarias, o La Barrilla también, o algunos bulevares, pero no en la magnitud que la gestión de Matías ha impulsado para hacer el total de la que ha alumbrado público en Maipú, o sea, también Santo Domingo. Nosotros hoy contamos en el equipo de alumbrado público con cuatro agentes, una hidrogrúa. Ellos están en condiciones de colocar entre 25 y 30 equipos por día, o sea, de 7 a 1, o sea, turno mañana, lo que es el trabajo municipal. Las etapas que ha planeado y ha hecho Matías son en tres etapas, de 333 lámparas, equipos por etapa, así que estaríamos más o menos en los 40, 50 días, más o menos, de colocación, siempre y cuando la clemencia del tiempo no fue una mala pasada. Desde el inicio de la gestión, Matías, has estado viajando mucho, yendo y viniendo en busca de recursos, en busca de alianzas con distintos organismos provinciales y nacionales. ¿Cuál es el próximo paso? Bien, como decía, mañana vamos a estar, tengo una reunión en La Plata, vamos a estar visitando al Instituto de la Vivienda para seguir trabajando por lo que es la parte de la vivienda de acá, del barrio de acá atrás, y el de otro barrio para ver cuánta es la cantidad de casas. Sabemos que la provincia nos da un gran apoyo, mucho, pero bueno, como decía Lorena, tenemos que recalcar que todas estas obras se hacen con todo lo que es por administración. Por administración se llama cuando lo hace el municipio, con los empleados del municipio, y esto hace que se abaraten mucho los costos y se puede hacer mayor cantidad de obras, ya sea se puede hacer mayor cantidad de cuadras de hormigón, se puede poner mayor cantidad de luminarias, bueno, todo porque realmente sin el apoyo de todos ellos, de todo lo que es la gente desde Carlos para abajo, bien, se puede trabajar en lo que es la parte de servicios públicos, que es la cuestión que está a cargo del alumbrado, y obras públicas, todo lo que es el hormigón, y bueno, cada área va aportando desde su lugar para que todo pueda ser con los recursos propios del municipio, en el sentido con el recurso humano, que es lo más importante, y obviamente estamos trabajando para que todo lo que venga hacia Maipú se pueda hacer desde la administración, por administración. Realmente destacar la labor de los empleados municipales, que es esta obra, así como el hormigón y todo lo que se ha hecho, es con la mano de obra del empleado municipal, que le pone esfuerzo, que le pone ganas, todo para ver a Maipú mejor. Hola queridos vecinos, hoy me acerco hacia ustedes para invitarlos a los 200 años de la independencia, que se va a realizar el 9 de julio, a partir de las 10 de la mañana vamos a estar realizando el Tedeo, a las 11 de la mañana vamos a estar haciendo en la plazoleta Belgrano el acto, a las 15 horas vamos a estar haciendo lo que es el desfile, y a las 21.30 vamos a estar en el Teatro de la Sociedad Italiana, con el cantante Lobato, así que los invito para que nos acompañen en este día que es tan importante, para celebrar los 200 años de la independencia de la Argentina. La Secretaría de Cultura, Educación y Turismo de Maipú, invita al primer encuentro de payadores, Carlos Gómez, Cristian Méndez, Gustavo Avello, Carlos Ferra, Pablo Galastegui, José Curbelo, y la actuación especial de Nico Díaz. Este domingo, 17 de julio, a las 19 horas, en el Teatro de la Sociedad Italiana. La Secretaría de Cultura de Maipú presenta Maipú en Concierto 2016. Este 9 de julio, Leandro Lobato. 21.30 horas, Teatro de la Sociedad Italiana. Maipú en Concierto 2016. El municipio de Maipú informa los horarios de higiene urbana. Recolección de residuos. En Maipú, domingos a viernes de 22 a 4. En Las Armas, martes por la tarde y viernes por la mañana. En Santo Domingo, lunes, miércoles y viernes por la mañana. Recolección de ramas y escombros en Maipú. Ramas, martes y jueves por la mañana. Escombros, miércoles y viernes por la mañana. Limpieza vía pública en Maipú, lunes a viernes, de 7 a 13 horas. Ante cualquier duda, comuníquese con la Subsecretaría de Servicios Públicos al teléfono 422-101 en el horario de 7 a 13 horas. Viví Maipú en Verde. Se avanza en el proceso de refacción del polideportivo. Agustina Hachá, Subsecretario de Obras Públicas, nos cuenta los puntos más importantes de esta refacción que pondrá en valor el gimnasio que tanto usan los maipuenses para distintas disciplinas deportivas. La verdad, muy contentos porque la semana pasada se pudo estar firmando el contrato con la empresa de Mar del Plata para iniciar los trabajos ya a partir de hoy. Hoy empezaron a trabajar, así que realmente muy contentos porque es una obra importante para la ciudad y realmente se va a poder remodelar toda la parte del polideportivo. La obra es una obra integral. Se va a hacer toda una remodelación y refacción del polideportivo. Se van a trabajar sobre las fachadas, todo lo que es la parte de canaletas y bajadas se van a hacer a nuevos. Se va a retirar todo el revestimiento y se va a colocar un revestimiento nuevo con color impermeable ajustando todas las carpinterías y evitando el ingreso del agua, que es un problema importante que tiene ahora en este momento. Las actividades se reprogramaron juntamente con la gente de deportes, así que se va a poder continuar con las actividades normalmente. Estimamos que es una obra de dos meses de duración. Obviamente contamos con las inclemencias climáticas. Si todo va bien, yo creo que en un mes, mes y medio, dos meses o más tardar, se va a estar dando por terminar la obra. Se cumplen 200 años de la declaración de nuestra independencia y Maipú será parte del festejo a nivel nacional. El director de actividades culturales Ángel Farías nos comenta el cronograma de actividades de esta importante fecha patria. La idea es difundir un poco las programaciones que tenemos para el 9 de julio, festejando los 200 años de la independencia nacional. Y bueno, vamos a arrancar ese día desde la mañana, desde las 10 horas, en el Templo Parroquial, con el TD, un oficiado por el señor cura párroco. 10 y 30 horas tenemos la concentración de autoridades y 10.45 el acto protocolar en la plazoleta General Belgrano. Vamos a tener un descubrimiento de algunas placas alusivas a la fecha, a cargo de algunas instituciones y asociaciones locales. Y bueno, obviamente también nosotros colocando una placa en el Palacio Municipal. También tenemos, y estamos festejando este 9 de julio, los 50 años de la Biblioteca Popular. Y bueno, también vamos a estar descubriendo una placa en lo que tiene que ver el Palacio de la Biblioteca, aquí en la Secretaría de Cultura. Hay algunas actividades que están realizando las bibliotecarias, y bueno, a partir de las 14 horas, hasta las 15 horas más o menos, que arranque el desfile, van a estar con algunas actividades en la esquina del Centro Cultural para los niños, para algunas actividades que tengan para entretenerse, mientras esperamos lo que va a ser el desfile, un desfile cívico-institucional, donde vamos a tener la participación de todas las escuelas, un desfile temático. Y bueno, algunas instituciones que se han acercado, ofreciéndose para que quieran participar. Obviamente es un desfile abierto a toda la comunidad. Ya tenemos organizado lo que tiene que ver el desfile con las agrupaciones tradicionalistas, gente que nos va a venir a acompañar desde Ayacucho, gente que va a venir desde General Guido, desde Las Armas, desde La Bardén. Va a venir una agrupación muy linda, que son los mejores emprendados de la zona, que es la agrupación del Tuyú, de General Madariaga, y bueno, obviamente oficiando de anfitrión, como quien dice, las agrupaciones locales, está La Fortinera, la agrupación tradicionalista Maipú, bueno, están las invitaciones para el Club Hípico también, y bueno, la idea es que salga un desfile lindo, van a haber varias tropillas también entabladas. Bueno, realmente a la expectativa de este desfile, que bueno, las escuelas también se vienen preparando, como les decía, es un desfile temático, donde bueno, las escuelas van a representar por ahí las provincias con su idiosincrasia, y bueno, las temáticas que les ha tocado. Así que bueno, a las 15 horas es el desfile institucional en la Plaza General San Martín. Y bueno, de ahí ya nos estaríamos retirando hacia la Escuela 1, donde la gente está preparando con su directora Marta Ferreira, como quien dice, una pulpería, donde vamos a disfrutar de algunas danzas, algo de canto, organizado por la gente de la Escuela 1, y algunos alumnos que se suman de otros establecimientos educativos. Ya finalizando las actividades, como quien dice, en la plaza, a las 21.30 horas cerraríamos este día de festejo con la actuación de Leandro Lobato, folclorista que está llegando desde Rosario, en el marco de lo que es el ciclo de Maipú en concierto, que bueno, se suma a estos festejos, así que vamos a tener la posibilidad de disfrutar de un gran artista, como es Leandro, violinista, folclorista, que viene con una trayectoria más que importante, lo vemos recorrer los mejores escenarios del país, y en este caso los maipuenses vamos a tener la posibilidad de disfrutarlo con entrada libre y gratuita. Y como sorpresa, o por ahí para destacar, Leandro Lobato va a estar acompañando, o va a estar acompañado, mejor dicho, en algunas canciones de su repertorio, por la cantoría juvenil de aquí de Maipú, junto a los chicos de aquí de Maipú, con los de Santo Domingo. Así que va a ser algo agradable, van a cantar uno o dos temas folclóricos, algunas ambas de las más tradicionales que tenemos en nuestro repertorio nacional. La idea es disfrutar de este 9 de julio, así que los esperamos, espero que nos acompañen desde temprano, en toda la programación que está organizando la Secretaría, hasta el final, que es lo de Leandro Lobato, 21 a 30, en el Teatro de la Sociedad Italiana. Hasta aquí compartimos Maipú Informa TV, el encuentro diario con más noticias del partido de Maipú. Los invitamos a seguir informados las 24 horas en las redes sociales, en la web municipiodemaipu.com.ar, Facebook, Municipio de Maipú, Twitter, Maipú te quiero, YouTube, Municipio de Maipú, Buenos Aires. Muchas gracias por acompañarnos, y hasta el próximo encuentro.